Ante las acusaciones de que el sindicato paralizó las tareas de la refinería sin tener en cuenta los protocolos de seguridad, FANCAP rechazó tales afirmaciones y señaló que separaron las unidades con los procedimientos e instrucciones de plantas habituales, revisando la seguridad de las personas, el ambiente y las instalaciones. El gremio cuestionó que hace pocos días el directorio de ANCAP denunció en forma unilateral el convenio colectivo, lo que implicó, entre otras cosas, no conceder guardias gremiales cuando se realicen paros. Ante esta situación, el sindicato planteó extender el convenio vigente mientras se discutía un nuevo acuerdo, pero según dijeron los trabajadores, el presidente de ANCAP rechazó tal planteo. FANCAP reiteró que tomó en cuenta las consecuencias del paro, pero negó que vaya a haber desabastecimiento de los combustibles, por lo que se cuestionó la decisión del directorio de importar a los energéticos refinados para que haya stock necesario. En cuanto a los reclamos del sindicato sobre el anuncio del gobierno en cuanto a la asociación con privados para el negocio del Portland, FANCAP le pidió al presidente de la calle POU que le conceda una reunión para conocer cuál es el futuro de la cementera estatal. FANCAP FANCAP FANCAP